Te vas a acordar de estas canciones, dale cuatro, comienza Javier Aníbal Quiero decirte que intentes con él y compares el gran amor que te di yo Prueba con él y te aseguro que en esta soy ganador Intenta con él y cuéntame si hace el amor mejor que yo Y amale a él porque conmigo tu historieta terminó Prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo Prueba con él, verás querida no será lo mismo Y frente con él, tal vez salirte a dormir y pensarás solo en mí Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí Prueba con él, intenta con él Lloré mucho por ti, sufrí mucho por ti Moría yo al saber que otros labios te besaban Me dejaste mujer, rompiste un corazón Mi orgullo no importó, jugabas al amor y bien no te salió Y seguro llorarás, tú llorarás, me dirás que nunca más vas a mentir Pero te diré que no, que no, que no, aunque muera de dolor Y seguro llorarás, tú llorarás, me dirás que nunca más vas a mentir Pero te diré que no, que no, que no, aunque muera de dolor A ver esas palmitas tromicalísimas para todo el país Para Silvana, para Roxy, para Andrea, para Lorena, para todo el fan club Y para todo Miramar Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual Y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Y fuerte ese aplauso para Javier Aníbal, muchas gracias Yo los saludo de acá como si estuviéramos en casa, ¿viste? Ya estamos acá en Tropicalísima, en América 24 Estamos en casa, por supuesto, pero por supuesto que sí Ustedes están ahí en sus casas Disfrutando de esta noche Que hace mucho frío, me dijeron que hace mucho frío Así que bueno, deben estar comiendo algo rico, calentito Mirándonos a nosotros, por supuesto Pero pueden salir y reventar la noche Y pasar la bomba Seguramente ahí en Fantástico, por supuesto Pero bueno, vamos a saludar como siempre A Gerendiaín, Cristian Gerendiaín, a vos, que calzaza nuestra bailarina Mirá, te lo estoy diciendo bien, ¿eh? Un besito La chiqui de grande, la movida tropical Le mando un besito Y con la musiquita está sexy Para que te lleves un cheto, una cheta Un cumbiero, una cumbiera O al que quieras No importa Esta noche En el coche Tenés que mandar la palabra sex Al 70700 Es muy fácil En la palabra sex Al 70700 Y te vas a bajar las mejores fotos Hots Para que pueda ser El mejor o la mejor amante Y bueno, ya está preparado ahí Él fue, es Y será uno de los galanes Que tiene la movida tropical Y él está acá con nosotros Listo, preparado por Tropicalísima Él es Elio de Montana ¡Vamos toda esa gente, eh! Un caño grande para toda la rampa Que nos está mirando Ahí, en vivo Para toda la vagancia Rampa, los quiero mucho, eh ¡Vamos! Para toda la gente Del país A ver cómo dice esta canción ¿Me ayudan? ¡Cantamos! No, no vas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que tú te liberás En un instante Tú no ves Que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti Ya no podría vivir Y de qué me ha valido Seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Lo has tenido en tus manos Lo has tenido en tus manos como un simple papel Te echas a la basura y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos, mujer Teniéndolo todo lo echas a perder ¡No! Es lo que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño de amor ¡Ay! Total, ¿para qué? A ver cómo dice ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Abrazo, Rire! Querido Hernán y su amigo Los invito a todos A irnos a través del tiempo Máquina oficial en Facebook ¡Súbese! Los esperamos ¡Vamos! Amigos y amigas Gracias Betico, querido ¡Dani! Suerte el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño de amor ¡Ay! Total, ¿para qué? ¡Eso! ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Eso basta, eh! ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Opa! ¡Opa! Quiero escuchar los aplausos bien fuertes mi amigo Helio Montana Como dijo él en su página a través del tiempo Helio Montana Para toda la gente Súbeme la música Las contrataciones de Nene Malo y Nena Mala Las contrataciones de Los Santos Pagos Zeta Record Zeta Record Nene Malo Nena Mala Los Santos Pagos 15, 5, 8, 29, 0, 8, 2, 7 Al 596, 28, 90 Zeta Record ¡Súbame! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche, la noche, la noche Para todos los chicos Le mandamos un saludo muy grande Gracias por estar ahí con nosotros Y disfrutar de este panel 4 Javier Aníbal Helio de Montana Y ahora esto es Santa Marta Arriba, arriba, arriba Para todos románticos Suelo detenerme frente a algún espejo Porque te reflejo si te estás ahí Suelo hablar de noche Como un vagabundo Laudragando ciego En este barco asunto Desde que te ambo Y no te he de aquí Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Aunque desprendí De todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Por la vida entera Con el alma mía Segundo y segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Ay, 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 mi corazón Hola a toda la gente De Santiago Quiero que me entiendas Todo lo que digo Quiero que lo escuches En esta canción Todo lo que tengo Todo lo que digo Y aguantar Y aguantar Nada no tiene sentido Si no escucho Y brillo De tu luz Te extraño Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque desprendido En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Segundo a segundo Yo te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Ojalá tu abrazo Me siento solo Y me siento solo Si no estás conmigo Y me siento solo Aunque desprendido En todos mis sentidos Todos los rincones Desde mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Yo te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Te amo 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 No, está tu mujer Carlos, está tu mujer Perdóname No me puedes decir esas cosas No me puedes decir esas cosas Basta ¿Por qué no? Aparte no, escuchame Vamos a hacer algo importante Te amo, Piulita No, pará No me digas Te amo Te amo Pará Escuchame Quiero el 15 Escuchame el 15 ¿Qué día está el 15 de noviembre? Si es 15 de noviembre es jueves Creo yo Puedo, puedo Por favor Yo quiero ir a ver ¿Pasa venir? Sí, por favor, por favor Quiero, quiero, quiero ¿Me van a invitar? Sáltame 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 Chicos, ¿se vio? Si vos se forras de tu casa Mandás mensajito Decirle que salte Porque el 15 de noviembre No, no se vio nada No se vio nada Igual lo pueden escribir acá Igual te diré una cosa Nosotros estamos hablándonos No, yo, claro Ahora me estoy dando cuenta Que tenemos la luz roja La luz roja en casa Les cuento Que es que estamos en el aire Estamos en vivo acá Y les queremos contar a ustedes Que el 15 de noviembre ¿Qué pasa, Carlitos? El 15 de noviembre Escuchalo Luz del fuego Otra vez El 15 de noviembre Los del fuego En el Luna Park Pero, por supuesto Ah, tengo que saltar Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Jueves, 15 de noviembre Revista en Luna Jueves, 15 de noviembre El Banana En el Luna Park Sí, el Banana En el Luna Park 15 de noviembre Es el jueves, chicos Jueves, 15 de noviembre El Banana Obviamente auspiciado Por Tropicalísima Viene, viene Oh, mierda Auspiciado Por Tropicalísima Hay que estar detentos Hay que estar detentos Porque vamos a estar Anunciando las ventas No me hagas saltar más, che Que me están diciendo Que se está por ver, che No, no se ve nada Basta, basta No se ve nada Jueves, 15 de noviembre No, el Juego de Luna Park Y vos no puede faltar Además está oficiado Por Tropicalísima Últimamente Entrás a la venta Atento Atento Atento, atento, atento Atento, atento Sí, hablando de atento Es alguien que está muy atento Es alguien que ¿Quién? Supuestamente vos te morís por él Lo mirás en la foto ¿Me estás diciendo? No, me estás cargando No, no, es verdad Aparte vino con lente Camisa multicolor No, me siento Está en serio Pará, porque yo lo sigo Desde que soy así Mirá Desde que soy así Bueno, Ariel Ariel Señores Puede, 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 puede Chico Y en el pal de cuatro Qué mejor que Tu ídolo Canza Ariel Esto es Tu manche Y las palmas A ver, a ver Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy La cabeza por ti Y voy, y voy, y voy ¿Cómo no te voy a amar? No sé Este amor No tiene límite Te he querido Pero está lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Sin solo es para ti Sin solo es para ti En mi corazón Seguimos con las palmas arriba Hoy es el sábado Grupo y caricia No me digas adiós Cuidando la mirada Lo que yo voy a hacer Que no me has dicho nada No me digas adiós Querida Que te arrepentirá Y un adiós para mí Es para toda la vida No, 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 no ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar? Me sigues amando Y te voy a pasar como antes Y te vas a llegar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vos hecha de verte bien ¡Sigo! ¡Venga! Y esas palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Saludamos a todo el país ¿Cómo dice? ¡Hey! ¡Hey! ¡Viole! ¡Viole! Y nos vamos con palmitas arriba! Y nos vamos con palmitas arriba Eso Misiones Pesadas Gracias, Tropicalísima ¡Chau, chau! Los aplausos bien fuertes Ariel Comanche Para toda la gente ¿Cómo está querido? Caco querido, bien, ¿no? Muy bien Contento Muchas canciones Que quedan en el corazón de la gente Por supuesto Ya se han hecho clásicos Y bueno Y el aplauso para toda la banda Bien fuerte El aplauso Llamamos a Javier Aníbal Que está aquí con nosotros Llamamos a Elio Llamamos a los chicos de Santa Marta Que están aquí con nosotros El aplauso bien fuerte Para ellos De todo corazón Chicos, gracias por estar Elio, querido Nuevamente Bienvenido Ahí está Máster Querido de todo corazón Para toda la gente de Santiago Que estuvimos Para toda la gente de Santiago Anoche Para toda la gente de Uruguay Para Entre Ríos Que estamos saliendo ahora Y para nuestra oficina Pone Producciones ahí Para Dani Pecci también Que están cantando juntos Ustedes, ¿no? No Bueno Que eran amigos Un saludo Para Dani Para Entre Ríos Estamos saliendo para Gualeguay Tierra del señor Martorell ¿Qué pasó? ¿Debutó con Martorell Allá en Gualeguaychú? Usted cantando y todo ¿O no? Salvajes debutamos Ah, en Salvajes En Salvajes No, no La gente que era Yo digo ¿Qué pasó allá? En Gualeguaychú Así que nos esperen La gente de Gualeguaychú Exacto Ahí ya estamos saliendo Con toda la banda para allá Así que en el chillo Nos esperen en el chillo Ani, querido Gracias a ustedes De todo corazón Yo digo Bien lo de la película Bien lo de la película ¿Han visto la gente de la película? No, no Hemos visto No, nada No, nada No Para toda la gente Que se mete en el Facebook tuyo Así que Para todos les mandamos Un saludo muy grande Elio, querido Ahí está Siempre Un gran amigo ¿Eh? Sí, sí Dígalo Ahí está Elio otra vez del tiempo ¿Eh? Así que Simplemente me gusta Y ahí sale Nos vimos la otra vez Con la barra Ari, querido Como siempre Nos vamos a la tanda Con ellos A ver las palmitas Nomás con este tema ¿Cómo dice? Ahí está Quédate con nosotros Tropicalísima Por América 24 Acá está Vale 4 Vale 1, 2, 3 Vale 4 Dale nomás ¿Cómo dice? Javi Dice Dice ¿Cómo no te dé Querer Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Y el nuevo Toma del check Dice Dice ¿Cómo no te dé Dice Dice